En Chihuahua, un programa inteligente para gente inteligente, un programa 100% familiar. Donde se destacan las virtudes de nuestra sociedad, con un enfoque optimista y positivo, haciendo énfasis en nuestros valores, resaltando nuestras cualidades con un toque amable. Esto es el show de la familia Ahora queda con ustedes su anfitrión Eric Mantilla Eric Mantilla